Uno de los métodos represivos del régimen castrista es impedirle la salida temporal del país a disidentes y opositores. Así es, Karen. Y este tema es recurrente y ahora le tocó el turno a las damas de blanco. Para eso tenemos aquí a nuestra colega Grisel González. Adelante, Grisel. Así es, Karen y Alfredo. Muchísimas gracias y buenas tardes. El régimen cubano le impidió salir del país a integrantes de las damas de blanco, como bien decían, que estaban invitadas a recibir el premio Milton Friedman por la libertad que se otorga cada dos años. Le impidieron la salida de Cuba a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería. Fue detenida poco antes de que se dispusiera a viajar hacia Estados Unidos para recibir el premio Milton Friedman por la libertad que se concede este año al movimiento Damas de Blanco que lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba. El premio lo entrega desde el 2002 el Instituto Cato, un centro de investigación sobre políticas públicas no partidista que distingue a quienes en diferentes regiones del mundo contribuyen a la libertad. Yo soy una de las damas de blanco que fuimos invitadas para recibir el premio que nos otorgaron en Nueva York y hoy por la mañana, por las 7 menos 4 de la mañana, salí de mi vivienda para llegar al aeropuerto de aquí de Barabero y al menos de dos cuadras de mi vivienda había un operativo formado por la policía, la llamada revolucionaria, la policía política, donde hay un oficial de la Seguridad del Estado llamado Diane y Ariane Franklin, quienes me dijeron que yo no podía salir de mi vivienda, que no podía salir del país y le dije que no, que ellos me enseñaran una orden de restricción emitida por un tribunal donde decía que yo no podía salir de mi vivienda y que yo no iba a virar para atrás. Después de detenerla por una hora en una estación de policía, la trasladaron a su casa, pero no le permiten salir. Donde el operativo se mantiene, según ellos, hasta el día 18 yo no puedo salir de mi vivienda. Esto me lo hizo saber el este oficial Diane, quien lo mandó a Ariane Franklin, este jefe de enfrentamiento de la ciudad de Cárdenas, quien hay que estar a cargo de la represión contra los opositores, las damas de blanco. El premio será otorgado el 17 de mayo de 2018 en una cena de gala en Nueva York. La seguridad del Estado cubana también le impidió viajar a recibir el premio en Estados Unidos a la líder de las damas de blanco, Berta Soler. Y en el 2005, las damas de blanco tampoco pudieron salir del país a recibir el premio Zaharoff a la libertad de pensamiento que otorga el Parlamento Europeo porque la seguridad del Estado impidió que viajaran a la ceremonia de premiación en Estrasburgo, Francia. Ese premio no lo recibieron hasta ocho años después.